Aquí, aquí, estoy en lo más alto del pódium de Motorland, porque como ves, Motocar es el sponsor oficial de esta ronda del Mundial de Superbikes, así que en este vídeo súper especial te vamos a contar lo que nunca antes habías visto del Mundial de Superbikes. Siempre he querido hacer esto, ¿qué quieres que te diga? Y ahora estamos a punto de subir al Safety Car, un pedazo de coche con un montón de caballes es lo que tiene. Oye, que Motocar sea el sponsor oficial de este round. Vamos a fliparlo un poco. Dentro de ese tío, se está regalando el tío. Mira cómo ríe, cómo ríe el tío, claro, hombre. Bueno, pues esto es el paddock del Mundial de Superbikes. Como ves, hay muchas actividades, hay el paddock show, hay visitas, hay el pitwalk. Está chulo, ¿eh? Minutos antes de la carrera, es por esa puerta, saldrá Jonathan Rea en unos segundos para entrar en el box y completar la segunda carrera del fin de semana. Estamos dentro del box del Kawasaki Racing Team, una cosa que nunca vas a ver antes de la carrera. Momento de concentración máxima. Mira, Johnny se acaba de poner el casco y se va a poner los guantes. Es una calma, calma tensa. Estamos siguiendo la carrera desde el mismo centro del box del Kawasaki Racing Team. Como veis, hay un silencio sepulcral, sepulcral, que solo se va a romper, ya veréis, por el sonido de las motos. Ya ha acabado la carrera, así que vamos al parque cerrado, vamos. Una cosa que nunca se ve y es qué hay detrás del podio. Mira, mira, acércate. Tenemos una tele para seguir la tele en directo, unas aguas y, como no, tenemos, pues, el premio. En este caso, de la categoría Super Sport, seguro que esto antes no lo habías visto. Estamos en el parque cerrado y ya veis, aquí al lado de los equipos ganadores, detrás de toda esta gente, está Jonathan Real, actual campeón. Y Álvaro Bautista, creo que sí. Si te ha gustado lo que has visto, más que nunca, no está de más que dejes un buen like y te suscribas a este canal para que podamos ofrecerte este tipo de contenido, pues, un poquito más diferente, más exclusivo, más especial. Así que, oye, hasta la próxima.